Desde Valencia, sonando para toda Venezuela, Sound Breaking, el espectáculo. El espectáculo. El espectáculo. El espectáculo. Sound Breaking, el espectáculo. 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 El amor es El amor es Decirle al mundo que encontré el amor y lo que es para mí El amor es 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 You know I cry for you My love for you is El amor es El amor es I want you my love to stay Please don't go away Oh, what do I have to think for you leave me today Tell me, what do I have to think for you leave me today? You're my destiny You know I cry for you, oh, what do I have to think for you? Oh, what do I have to think for you? Oh, my love for you is true Oh, you know I cry for you Oh, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no A wicked trip to palace who's called a pain I bet it's here the shambler moving the pain Money Money Have a need this with a feeling of big champagne When you're not having time to drive you insane Money Money Pleasant Yeah Dollah Yeah Dodgefy Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Desde Valencia, sonando para toda Venezuela. Sound Breakdown. ¡El espectáculo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video